Muy buenas y muy buen rollo, que tal estáis, espero que estéis lo mejor posible y vamos a echar un vistacillo rápido al huertecillo que he venido a echar un poquillo de riego y bueno, a echar un vistazo y coger una haba y demás Bueno, pues aquí está el huertecillo Esta vez tiene menos hierbas que otras veces, pero bueno, ahí va avanzando Aquí está el primer puñado de haba, que bueno, ahora mismo es que no tiene porque la acabo de coger, el puñadete que tenía Esta es igual, el otro día me llevé medio cubo y la verdad es que estoy muy contento con la cosecha que me está dando la haba Vamos a dejar que muchas de ellas sigan su ritmo de crecimiento Eso sí, han criado los caracoles y está casi todo lleno de caracolillos chiquitillos Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto es la naturaleza, es lo que tiene Tampoco me molestan mucho, aunque lo que es el brócoli sí que me lo tienen un poquito agujereado Pero bueno, aquí puse una acelga hace poquito También volví a poner otras plantitas de apio Estas son las primeras que puse y ya estaba empezando a avanzar, como veis Mirad los tomates, ¿os acordáis? La prueba que hice, los tomates que puse de última hora Que lo he dejado aquí tumbado en el suelo, pues fijaos, se está cargando de tomatitos Madre mía, me encanta Mirad, el retoño nuevo, qué bonito Esta mata de berenjena, pues es la única que dejé Afortunadamente me sigue dando bastante berenjena Así que bueno, de momento pues sigo aprovechando Mirad, qué buen tomatito Aquí es que realmente pues está haciendo unas temperaturas bastante buenas Hace fresco por la noche, bastante fresco, pero prácticamente por el día Estamos en un clima muy bueno Mira, aquí tengo el guindillero, como digo yo Yo bueno, también he cogido un puñado bueno el otro día Y dije unos que se habían hecho demasiado maduros Y nada, no mucho más Vamos a ver el resto de cositas Bueno, fijaos como van ya también los ajos tiernos Bueno, los ajos Pero me los quiero más bien para ajos tiernos Mirad, esos dos me los voy a llevar para hoy Y este de aquí también, ¿veis? Cuando ya tiene un grosor de un dedito aproximadamente Pues los idóneos para cosecharlos como ajos tiernos Aquí está el bancalito de la aromática Que fijaos el orégano Tengo que pegarle un repaso porque está empezando a asanchar Y se está comiendo mucho terreno Estos son dos oréganos y prácticamente ocupan todo eso Tengo que quitarle todo esto de la parte que saca la semilla Y dejarle todo el retoño nuevo que empiece a crecer Y nada, fijaos Aquí tenemos la salvia Esa está mucho mejor Esta está más bonita Y nada, pues un poco de todo como ya vimos El tomillo que me encanta, como ya dije Me encanta el olor Y nada, el resto pues dejaremos que siga su ritmo Aquí tenemos los brócolis Que bueno, si os fijáis No hay mucho más que esconder Está todo agujereado Esto parece Nada, entre caracoles y saltamontes Sobre todo esto, los caracolillos Porque los veo yo Y nada, pero bueno Vamos a dejar que siga para adelante Lo que es El cogollito de De brócoli Que ya mismo va a empezar Y esto de aquí es romanesco Que ya mismo también va a empezar Qué alegría Fijaos Como no tengamos cuidado Se abunda la hierba Y nada Mira, aquí también tengo puesto de Hace poquito Unas lechugas Y otras que ya he ido cosechando Que por cierto Hoy voy a cosechar aquí una Bueno, mira Esto es el puñadete que me llevo hoy El puñadete de haba Algunas vergenas No muy grandes Pero están muy buenas Bueno, ya van creciendo también Las cebollitas que puse Hace poquito Y bueno, esta me la había llevado hoy Esto está súper tierno Esto está Que te hace la ensalada De la cebolla mañana Y estas hojas se deshacen en la boca Me encanta Así que nada Esta Para la saca Ahí Nada, no mucho más Con esto os dejo Aquí están los pimientos Que bueno, ya sí que son épocas Que empiezan a sufrir un poquillo más Repito, aquí hace buen tiempo Más o menos Incluso durante el día prácticamente Se puede estar casi en manga corta Pero sí que es verdad Pues que el fresco de las noches Como no he llegado a proteger todavía esto Como dije En forma de invernadero Casero Pues hasta que lo haga Pues no van a estar protegidas Por lo tanto ahora sí que se nota Que van sufriendo ya un poquito más Aunque Sigue echando pimiento Y la semana pasada Me llevé un buen puñal Bueno, la semana pasada No hace una semana Hace menos de una semana Y nada, aquí están las ñoras Que están echando mejor ñora ahora Que en la temporada Mira Pues nada amigos No mucho más Con esto os dejo Os deseo Que hoy paséis Un genial día Bueno, hoy, mañana Pasados, todos los días Os deseo lo mejor Os deseo un feliz año nuevo A todos Y a ver si es posible Me pongo un poco más activo Y empezamos a vernos Un poquito más veces En los vídeos ¿Vale? Bueno Un fuerte abrazo Muy buen rollo Mucha paz Y hasta la próxima